Un supuesto pastor evangélico fue declarado culpable de violar a su hija de 13 años de edad, habitante del departamento de Matagalpa. Según los testimonios, el atacante la agredía sexualmente desde el año 2020. Christopher Guevara nos amplía. El juez segundo del Distrito Especializado en Violencia de Matagalpa, William Mariano Montalbán, declaró culpable de violación a un supuesto pastor evangélico en perjuicio de su hija. La víctima, según los testimonios relatados en la audiencia, era agredida sexualmente por su progenitor desde que tenía 11 años. La fiscalía demostró la culpabilidad del hombre de 41 años de edad con las declaraciones de la hija, la mamá de la niña y una maestra de la misma a quien la menor le contaba lo que sufría. Para cometer las agresiones, el inculpado se llevaba con engaños a su hija a un campo deportivo con pretextos de enseñarle a conducir un vehículo donde aprovechaba la soledad del lugar para cometer los actos bochornosos. Asimismo, se demostró que la ahora adolescente fue violada en una ocasión dentro de la iglesia evangélica donde pastoreaba al hombre. La pena que deberá pagar este será dada a conocer en los próximos días.